Y el lunes estaba bárbara, hicimos una videollamada a la mañana y recontra a Lucia, le dije, ¿cómo andás? Bien, estoy bien, hoy me siento mejor. Había dibujado a la mañana, en la clase con las chicas ahí de dibujo. Y yo me... ¿viste esas cosas que son creer o reventar? Yo no soy muy de creer en esas cosas, pero esto que pasó el lunes me marcó mucho. Y la vi tan bien que agarrí, me tomé el atrevimiento y le mandé un mensaje a la doctora Norma del Gediático, le dije, Norma, le digo, déjame por lo menos verla atrás de una ventana, la veo que está tan bien, está a una cuadra de mi casa, el Gediátrico. Entonces me dijo, bueno, Mati, hagamos una cosa, yo la llevo a la habitación de adelante, te abro la ventana y la ves a través del vidrio y te pongo el teléfono, así por lo menos se pueden ver. Fui, hablamos, re bien, me dijo que estaba bien, le dije, bueno, me puedo ir tranquilo, Agus, seguro. Y nosotros teníamos algo que decíamos siempre, te lo juro por mamá y papá, cuando decíamos la verdad. Ella me hacía decir eso siempre, ¿no? Entonces le digo, bueno, Agus, jurame por mamá y papá que vas a estar bien, así yo me voy tranquilo y vamos a tratar de hacer esto, así por lo menos nos vemos. Y me dice, te lo juro por mamá mejor, por papá, mamá era más importante. Y le dije, bueno, nada, después en unos días hacemos lo mismo, te vengo a ver así, quedate tranquila. Llego a casa, entro a casa, Ángel, y a los cinco minutos me mando un mensaje de la doctora si podía volver al Gediátrico. Ni te imaginaste para qué era. Pero aparte que no me lo imaginé tampoco, porque la vi también. Claro. ¿Viste? Y bueno, cuando llegué ya no estaba. O sea, se quiso despedir. Increíble. De alguna manera se quiso despedir. Dice que tomó un vaso de jugo y que la sentaron en la cama y empezó con la mano a saludar y dice que empezó a nombrar uno por uno. Ay, no. A toda la familia. Hola, Alicia, hola, Fer, hola, Ale. Y bueno, nada, eso me da paz. No quiero llorar porque se lo prometí que no voy a llorar. Y está con ellos. Eso es lo que a mí me da paz. Yo estaba muy mal y voy a salir adelante porque se lo prometí.